Muy buenos días, como bien pidió César, antes de dar inicio a esta premiación, solicitamos guardar silencio y apagar celulares, con el fin de vivir con respeto este acto de reconocimientos a sus hijos e hijas. También solicitamos a las familias no acercarse al escenario a sacar fotografías, ya que estas serán tomadas por nuestro fotógrafo oficial. Muchas gracias. Estamos reunidos hoy en este lugar para ser parte de un momento importante en la vida de nuestros estudiantes, quienes culminan una etapa más de sus vidas, un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo, no es el fin, solo es el inicio de tu porvenir. Ingresan al gimnasio estudiantes de primer año básico A y B, junto a sus tutoras y asistentes de los estudiantes de aula, señora Lorena Parada Galvez, Ariadna Aránguiz Oróstica, Gabriela Arquero Garín y Edith Arias Osorio. ¡Gracias! 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 A continuación, hace su ingreso estudiantes de segundo año básico A y B, junto a sus tutoras y asistentes de aula, Karen Contreras Pulgar, Judith Herrera Escalona, Claudia López Vargas y Daniela Benavides Riquelme. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente, hacen ingreso a este gimnasio los y las estudiantes del tercer año básico A y B, junto a sus tutoras y asistentes de aula, Elizabeth Concha Romero, Karin Tapia Palacio, Paulina Sarazal Padilla y Claudia Rosas Alfaro. ¡Gracias! 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 Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. En esta oportunidad, dirigirá el profesor Luis Borges Silva e interpretarán la estudiante de séptimo básico B, Amparo Becerra y Baceta en el violín y el profesor Boris Bascuñán Sangüesa en el piano. ¡Gracias! 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 Rectora del Colegio Marista Los Andes, señora Jessica Torres Clarke, vicerector y directora de Sección de Enseñanza Básica, señora Andrea Castillo Salinas, miembros del Consejo Directivo, profesoras, profesores, estimados padres, apoderados, estimadas y estimados estudiantes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Una nueva etapa llega a su fin y hoy nos hemos reunido para homenajear a nuestros estudiantes de primer a tercer año básico, haciendo un reconocimiento a quienes se han destacado durante el año 2023, tanto en el ámbito académico, deportivo, artístico y valórico, esperando cumplir con nuestra misión de formarles integralmente, entregándoles una educación que les permita convertirse en constructores de una sociedad más solidaria y humana. En nuestro caminar como cristianos, Dios es nuestro centro, es quien conduce nuestro transitar y aviva nuestra fe, así también a nuestra buena madre, quien nos acompaña y protege en nuestro diario vivir. Iniciamos con un momento de oración preparado por los estudiantes de primer y segundo año básico, junto a sus tutoras. Escuchemos con atención. A continuación, viviremos un momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día queremos pedirle al Señor, en especial por todas las familias que nos están acompañando, por todos los esfuerzos, por todas las bendiciones, por todos los momentos difíciles y los momentos que nos bendijo. Queremos darle una mención a la familia, a la familia no solamente materna, paterna, a la familia del colegio, que durante todo este año nos brindó la posibilidad de crecer, de equivocarnos, de crecer en compañía con nuestros profesores, con nuestros asistentes, con nuestros auxiliares de aseo, con las personas de la administración, con las personas que cada uno en un momento nos acompañaron. Así que a continuación, vamos a invitar a niños de segundos básicos a hacer las peticiones. Ayúdame, querido Jesús, a tener gestos de ternura y misericordia. Te doy gracias porque continuamente me perdonas, te pido comprender a los que me rodean y dar consuelo a los que están tristes. Amén. Jesús, tú que eres el mejor amigo de los hombres, cuida a todos los niños y abuelitos, que todos vivamos rodeados de amor y sean fieles a tus enseñanzas. Amén. Te doy gracias por los aprendizajes de este año, la oportunidad de compartir, crecer con el cariño y apoyo de mis compañeros y profesoras. Gracias, Señor. Jesús, te doy gracias por todos mis amigos y te pido que los bendigas. que aprendamos a cuidar de nuestra amistad siendo sinceros y respetándonos como verdaderos hermanos. Amén. Y como nos destaca a nosotros, el que canta, reza dos veces, así que le vamos a pedir a todos los niños de primero y hasta tercero básico que cantemos bien fuerte esta canción que va a estar ahí en la pantalla. Me quedé sin amor y como nos destaca a nosotros. Pensei para mí 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 marca el final de una etapa, el inicio del merecido tiempo de descanso y la preparación para reencontrarnos pronto para comenzar un nuevo periodo educativo. Este año ha sido sin duda lleno de desafíos en que cada uno de ustedes han vivido diferentes experiencias educativas que les han permitido seguir desarrollándose de manera integral como lo compromete la misión de nuestro colegio, creciendo además en sus aprendizajes, habilidades, actitudes y valores para ir convirtiéndose paso a paso en lo que un día soñó nuestro fundador Marcelino Champañat hace más de 206 años para los niños, niñas y jóvenes, que sean buenas personas y buenos cristianos. En este sentido, queridos niños, les invito a que durante el tiempo de vacaciones no olviden dejar un momento del día para agradecer a Dios y a la buena madre todas las bendiciones que les regala cada día. En nombre de todos los profesores de nuestra sección queremos felicitarlos a todos por el esfuerzo, compromiso y dedicación con que enfrentaron este año escolar. Han sido muy responsables y cada uno de ustedes ha destacado en alguna de las áreas que implica la formación, ya sea en lo académico, en la convivencia, en la pastoral, en las academias artísticas o en el deporte. Hoy serán reconocidos y reconocidas por ello. Es momento también de dar gracia a cada uno de los profesores, a cada tía asistente de aula y personal asistente de la educación que participaron en su proceso de formación. Cada uno de ellos y ellas han tratado de entregar lo mejor de sí mismo para hacer bien su labor. Es importante también pedir disculpas por aquello que tal vez no hicimos tan bien. Es un momento adecuado para agradecer en mi nombre y en el nombre de mis compañeros de trabajo a las familias, a sus mamás y a sus papás por su confianza, su apoyo constante y su compromiso permanente con la educación de sus hijos. Ya comenzando a terminar este saludo, queridos niñas y niñas, les quiero contar que el colegio sin ustedes no es lo mismo. Se transforma en un espacio que se hace muy grande y silencioso. Faltan sus voces, sus risas, sus juegos, su presencia, que nos completa y que da sentido a nuestra vocación de educadores. Reiteramos nuestro compromiso con ustedes de acompañarlos a avanzar hacia el futuro, para que sigan aprendiendo con entusiasmo y alegría, de asumir con responsabilidad el desarrollo de su proceso educativo, de ayudarles a cumplir sus sueños. Ustedes son grandes y buenas personas. Queremos que sigan disfrutando de venir al colegio y lo más importante, que sigan teniendo a Jesús y a María muy cerquita de su corazón. Finalmente, les deseo a todos que el tiempo de Navidad les regale muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus amigos y que disfruten mucho del tiempo de vacaciones. Es un tiempo muy esperado y ansiado, así que felices vacaciones para cada uno de ustedes. Todo a Jesús por María. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de nuestra directora y a continuación vamos a poner en medio de ustedes nuestro número artístico. El folclore es un cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo particular de personas. Abarca tradiciones comunes de esa cultura a través de cuentos, chistes, como no, leyendas y la música tradicional. Es momento de llenar el escenario de grandes talentos. Entonces, se presenta a continuación el taller de folclore de enseñanza básica, quienes interpretarán a través de la danza cantautores chilenos a cargo de su profesor Diego Contreras. Dejamos entonces en este escenario al taller de folclore con sus cantautores chilenos. Fuerte el aplauso para todos esos artistas. Dejamos entonces en este escenario a través de su profesor Diego Contreras. Dejamos entonces en este escenario a través de su profesor Diego Contreras. Dejamos entonces en este escenario a través de su profesor Diego Contreras. Dejamos entonces. Dejamos entonces en este escenario a través de su profesor Diego Contreras. Gracias por ver el video. 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 Soy en las multitudes la mujer que amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a la vida. Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos listos, profesor? Bueno, invitamos a los estudiantes. Diego Antonio Aguilar. Amaya. Gracias por ver el video. Amaya. 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 Gracias. Reciben entonces el diploma, todos estos y estas estudiantes. Le brindamos un aplauso y nuestras felicitaciones por haber terminado su primer año básico. Terminamos con el primero básico A, invitando al escenario a Vicente Tomás Romuzi Durán, Rocío Analy Sangüesa Videla, Maximiliano Andrés Santana Urtubia, Juan José Soto Niño, María Ignacia Tello Páez, Pascuala Eli Balán Herrera, Julieta Ignacia Yañez Salinas. Y mientras conmemoramos este momento para la posteridad, le brindamos un fuerte aplauso, no solo a este grupo, sino que a todo el primero básico A del colegio. Y continuando con este momento de premiaciones, invitamos al escenario para que haga entrega de los diplomas a las y los estudiantes de primer año básico B, a su tutora, señora Gabriela Arquero Garín, y su asistente de aula, Edith Arias Osorio. Profesora Gabriela, comenzamos entonces con la premiación al primer año básico B, invitamos a que nos acompañe a Mateo Alonso Ahumada Ibarra. Juan Ignacio Álvarez Segura, Fabián Andrés Caro Espinosa, Agustín Luis Cataldo Rosende, Trinidad Antonia Celedón Contreras, Fernanda Isabela Cubillos Orozco, y Francisco Rafael Daza Ortiz. Muy bien, felicitamos a este primer grupo. de estudiantes que han recibido su diploma y nuestras felicitaciones por finalizar su primer año básico. invitamos al escenario a Julieta Belén Fuentes Palacios, Matia Gabriel Gajardo Verdugo, Trinidad de Los Ángeles Garay Aldunce, Esperanza Carolina García Espinosa, José Zahid Garrido Rivero, Violeta Catalina Hernández Bañados, Javiera Emilia Iturriaga Valdez, y Jorge Ignacio Lastra Fuente Alba. ¡Gracias! 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 Le damos un fuerte aplauso a este grupo de estudiantes de 1º Básico B. ¡Gracias! Siguiendo con esta premiación, queremos invitar a que nos acompañen los y las siguientes estudiantes. Rafaela Eliana López Valencia, Máximo Mateo Morales Bustos, María Jesús Moya Campos, Nicolás Mauricio Olivares Prado, Lía Antonella Palacios Gormaz, Isidora Catalina Pérez Castañeda, Joaquín Ignacio Pérez Cruz y finaliza este grupo el estudiante Milan Nahuel Ramírez Amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le brindamos un fuerte aplauso a este grupo de Primero Básico B. Y finalmente invitamos a pasar al escenario a Gabriel Agustín Rodríguez Magna. Benjamín Ignacio Rodríguez Suárez, Rafael Alejandro Saldaña Román, Julián Daniel Torrado Rojas, Vicente León Valdés Bonilla, Amanda Isidora Vallejo Santibáñez, Maximiliano Sebastián Villarroel Ávila y terminamos con Martina Isidora Yáñez Bustamante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le brindamos un fuerte aplauso a este grupo y a todo el primero básico B quien también se aventura en una nueva etapa de sus vidas. Les queremos invitar a continuación al siguiente número artístico. La música infantil es una herramienta de aprendizaje más importante con los niños y niñas. Gracias a ella podemos enseñarles muchas cosas de gran valor para sus vidas, como el amor y el respeto a todo lo que nos rodea. Invitamos entonces a este escenario a un grupo de estudiantes de tercero básico quienes nos interpretarán los niños Quieren la Paz. A cargo de sus profesores, el señor Boris Bascuñán y el profesor Luis Borges. Recibimos entonces con un gran aplauso con los niños Quieren la Paz a los estudiantes de tercero básico y su número artístico. Más fuerte ese aplauso, que se sienta ese ánimo de esta comunidad que vibra hoy en esta premiación 2023. Marta. 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 Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar Yo estaré, no estarás y nunca nos podrás callar Nos van a gritar la esperanza de vivir en un mundo Sin demor, yo te podré ser feliz Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos, unidos, vamos a ganar Canta, conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos llamar Canta, conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos llamar Hoy estamos aquí, te queremos cantar Los niños queremos llamar Hoy estamos aquí, te queremos cantar El mundo quiere estar en paz Canta, conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz 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 Reiteremos ese aplauso a este grupo de cantantes de Tercer Año Básico Muchas gracias Y sin duda, hoy en Navidad cobra mayor importancia porque hoy de verdad el mundo quiere paz Gracias niños y gracias también a las niñas Continuamos con nuestra premiación Invitamos al escenario para que haga entrega de los diplomas a los y las estudiantes de segundo año básico A su tutora, señora Karen Contreras Pulgar y su asistente de aula, Judith Herrera Escalón Invitamos a los siguientes estudiantes a pasar a recibir su reconocimiento Florencia Amaral Aguilera Garriada Martín Daniel Agurto Villalón Rosario Antonia Arancibia Hernández Mateo Ignacio Arce Ahumada Agustín Tomás Bello Casanova Sol Benavente Palma Camilo Alonso Cárcamo Holguín Julián Alonso Carballo Rocco Sofía Agustina Castro Gómez y Tomás Alonso Coligüeque Gásquez Le brindamos un fuerte aplauso a este grupo que me gusta y me gusta Y me gusta Despedimos a este grupo de estudiantes del segundo año básico A que han recibido su diploma de reconocimiento. Siguiendo con esta premiación del segundo año básico A queremos invitar a los y las siguientes estudiantes. Agustín de la Fuente Acuña. David Alonso Díaz Iturriaga. Manuel Vicente Gómez Peñalosa. Josefina Amanda González Pedreros. Raimundo Antonio Gutiérrez Herrera. Gaspar Andrés Honorato Beiza. Montserrat Fernanda Hurtado Cachútulo. Sofía Inés Ibaceta Farfán. Victoria Paz López Villaruel. Y finalizando este grupo, la estudiante Aurora Pascal Monsalves Chacón. Laura Paz Lópezú. Todos con sus diplomas. El aplauso para este grupo de estudiantes que reciben su diploma. Los invitamos a volver a sus lugares para continuar con la ceremonia. Continuamos este momento de premiación con la estudiante Rafael Isidora Moreno Milovich, Gabriel Arturo Pantoja Yáñez, Clemente Ignacio Pineda Gallardo, Ema Isidora Pino Fonsea, Matilde Belén Prado Silva, Agustina Amalia Ramírez Porta, Antonia Isidora Rivera Freire, Renato Joaquín Rojas Astudillo, y finalizamos con la estudiante María Jesús Rojas Abayay. ¡Gracias! ¡Gracias! Junto con la foto le damos un caluroso aplauso a este grupo de segundo año básico, A. ¡Gracias! 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 Y finalizando estos reconocimientos para los y las estudiantes de segundo Invitamos a que nos acompañen a los y las siguientes estudiantes. Y finaliza esta lista el estudiante Gabriel Agustín Villegas Uribe. ¡Gracias! Reiteremos ese aplauso para este grupo de estudiantes, nuestras felicitaciones. Y hacemos extensivo ese aplauso para todos y cada uno de los estudiantes del segundo año básico A. Que han terminado esta nueva etapa en nuestro querido colegio marista Los Andes. A continuación, queremos invitar a este escenario para que hagan entrega de los diplomas a los estudiantes del segundo año básico B, a su tutora la señora Claudia López Vargas y a su asistente de aula, la señora Daniela Benavides Riquelme. Invitamos entonces a que nos acompañen en este escenario para recibir su diploma a los siguientes y las siguientes estudiantes. ¡Gracias! Leonor Elena Barra Retamal Rosario Carolina Barraza Santibáñez Lorenzo Paolo Carecorsini Sofía Trinidad Castro Muñoz Amanda Liliana Cortés Galloso Laura Carolina Corbalán Contreras Josefina Paz Corvera Herrera Maite Amparo Farías Aguayo Matías Francisco Fuentes Sigman Y finaliza este grupo Victoria Angelique Fuensarida Baez Gracias ¡Gracias! 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 Mientras tomamos esta foto para el recuerdo le brindamos un fuerte aplauso a este grupo de niños de segundo básico B Continuamos invitando al escenario A la estudiante Fernanda Valeria Fuenzalida Mora Antonella Susana Gallardo Araya Máximo Felipe Gallardo Vera Isidora Leonor González Lusa Sebastián Humérez Sepúlveda Santiago Javier Ibaceta Enríquez Julieta Lazzaroni Leal Y Rafaela Trinidad López ¡Gracias! 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 El diploma que los agredita como estudiantes que han finalizado este segundo año básico nuestras felicitaciones y el aplauso del público para este grupo de estudiantes que han recibido su diploma de reconocimiento por haber terminado su segundo año básico Muy bien Siguiendo con esta premiación del segundo año básico B queremos invitar a los y las siguientes estudiantes ¡Gracias! ¡Gracias! Cristóbal Andrés Montoya Córdoba Pascuala Eugenia Morales Díaz María Esperanza Navalón Morris Luciana Belén Orellana Ormazábal Santiago Emilio Ortiz Canales Emma Sofía Pizarro Hidalgo Y finalmente invitamos a Mateo Sebastián Quirós del Piano Como ustedes saben todo esto es en vivo y en directo y esto estuvo muy movible queremos invitar también a la señorita Emilia Belén Peña Mendoza Emilia por favor al escenario para que nos acompañe hasta arriba ya ok, perfecto ¡Gracias! 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 Le brindamos un fuerte aplauso a este grupo de segundo año básico B mostrando sus diplomas, sonriendo muy bien y llamamos al último grupo de segundo año básico B al escenario Julieta Florencia Isabela Rojas Fonsea Isabela Constance Mary Eshlechter Vitali Ian Agustín Severino Berrios Helen Alexandra Schorchek Morales Gabriel Antonio Silva Tapia Mateo Rodrigo Vergara Collao Alfonso Tomás Villagra Villarroel Matilda Belén Yáñez Villarroel y finalizamos con Valentina Paz Zurita Villalobos le damos un fuerte aplauso a este grupo ¡Gracias! 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 Despedimos entonces con un fuerte aplauso y nuestras felicitaciones para este segundo año básico B y para todo el curso que ha recibido este diploma de reconocimiento por haber finalizado su periodo escolar año 2023 Bueno, y como todo pasa siempre en familia tenemos un servicio de utilidad pública la señora o señorita Andrea Porta Díaz si puede pasar en un momento más por acá por el escenario porque tenemos algo que a usted le pertenece ¡Gracias! Reiteramos el nombre, Andrea Porta Díaz A continuación tenemos un siguiente número artístico La danza es una disciplina artística que se basa en la expresión corporal es además una forma de comunicar emociones y sentimientos presentes desde siempre en nuestra historia Esta mañana no es la excepción porque un grupo de estudiantes del segundo básico A que se ha destacado por su compromiso con esta disciplina nos presenta parte de su trabajo a través de una hermosa coreografía Recibamos con un fuerte aplauso a las estudiantes Aurora Monsalves, Amanda Sánchez y Renata Villarruel Fuerte el aplauso para estas estudiantes con su número de danza que empiece el espectáculo que empiece el espectáculo y Renata Villarruel y Renata Villarruel ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Y finaliza este grupo el estudiante Bastián Alonso Mora Morán. ¡Gracias! Y finaliza este grupo el estudiante Bastián Alonso Mora Morán. Y finaliza este grupo el estudiante Bastián Alonso Mora Morán. Santiago Alonso Sánchez Osorio. E Ignacio Javier Taborga Rodríguez. ¡Gracias! 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 Reiteramos ese aplauso para este grupo de estudiantes que ha finalizado su tercer año básico. Los felicitamos y esperamos que sean unas buenas vacaciones y los invitamos a volver a sus lugares para finalizar con el último grupo de este tercer año básico A. Nos acompañarán en este último grupo los siguientes estudiantes para recibir su diploma. Trinidad Josefina Tambley Carmona. Leonor Thompson Pulgar. Simona Jesús Toro Molina. Magdalena Paz Torrejón Paez. Josefina Amparo Trostel Cerda. Sebastián Alejandro Vargas Ríos. Javiera Pilar Vergara Ahumada. Ignacia Marcela Vila Torres. Y finaliza este grupo el estudiante Miguel Ángel Yáñez Bustamante. Javiera Paz Torrejón. Le brindamos un fuerte aplauso al último grupo del tercer año básico A. Y mientras van bajando, reiteramos el aplauso para todo el tercer año básico A, quien termina este proceso y se apronta a una nueva aventura. Invitamos a continuación al escenario para que haga entrega de los diplomas a los y las estudiantes del tercer año básico B, y a su tutora, la señora Paulina Sarazal Padilla, y a su asistente de aula, la señora Claudia Rosas Alfaro. Nos acompaña entonces la profesora Paulina, aquí ya en el escenario. E invitamos a Claudia que nos acompañe también en este escenario. Reciben entonces el diploma los siguientes estudiantes. Y finaliza este grupo la señorita Renata Ignacia Castillo Salinas. Gracias. 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 Continuamos con el siguiente grupo. Invitamos al escenario al estudiante Raimundo Esquivel de Nordenflitsch. Matilda Catalina Stey Lazo, Valeria Alice Fuensalida Baez, María Francisca Guerra Romero, Colomba Pascal Herrera Martínez, Emilia Francisca Ormazábal Puebla, Anaís Belén Jara Venegas y Luciano Amaro Lobos Contreras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Le damos un fuerte aplauso no solo a este grupo de tercero año a Básico B, sino que a todo el tercero B, quien también termina esta etapa para comenzar una nueva. Hice. Y para seguir en este ambiente de celebración, recordemos que a través del canto celebramos la presencia en la infancia y el poder de la imaginación. La música insta a los oyentes a reconocer la importancia de proporcionar un entorno de crianza para todos los niños para que puedan crecer, prosperar y soñar. Para finalizar, invitamos a este escenario a un grupo de estudiantes de segundo básico quienes nos interpretarán Luchín y Noche de Paz a cargo de sus profesores, el señor Boris Vazcuñán y el señor Luis Borges Brindamos un fuerte y caluroso aplauso a nuestros estudiantes de segundo año básico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video